Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos un premio, un concurso con Bitflex 240 Tether 240 Tether y ha empezado el 22 de mayo. Este es un concurso de nuestro partnership con Bitflex. Aquí tenéis el link, os dejaremos el link abajo y la idea es la siguiente. Es bastante sencillo. Los premios son para los 30 primeros, así que tenéis que participar o registráis con el correo, con Discard o con la cuenta de Google. Seguir a Bitflex en Twitter, vas aquí, le vas a seguir, registrarte con nuestro link, registrarte con el link de Educación Financiera y Criptomonedas, te registras. La pregunta del millón, ¿es necesario hacer el CAIC? Bueno, pues sí y no, depende. Para este concurso sí, para hacer trading no es necesario hacer el CAIC en Bitflex. En Bitflex puedes funcionar con cantidades moderadas, que son las que utilizamos la mayoría, sin necesidad de hacer el CAIC. O sea, en Bitflex no necesitas el CAIC para hacer trading. Sí te piden el CAIC para el concurso. Añades aquí tu Bitflex identificador y te unes a Bitflex Global en Telegram. ¿Vale? Muy sencillito. Te registras, haces las tareas en Twitter, añades tu ID, te registras en Telegram. ¿Vale? Luego, a medida que vas haciendo trading, pues tienes bonificaciones. ¿Vale? Por si haces más de 5.000 dólares, 5 dólares de recompensa. Si haces más de 10.000 dólares, 8 dólares de recompensa. Además tienes bonus, 500 FP Flex Point por tu primer depósito, por completar el CAIC 100, por completar el GA tienes otros 100. ¿Vale? Y los FP, pues son puntos que se pueden utilizar en el sistema de recompensa. ¿Vale? Tienes tus recompensas y ya está. Tú vas recomendando recompensas y cada recompensa te da a la tienda, etc. ¿Vale? Los términos y condiciones, 30. ¿Vale? Los ganadores solo tienen que tener una cuenta. El CAIC es opcional. Fijaos, lo vamos a decir. Los ganadores del concurso deben completar el CAIC para tener la distribución de precios. Pero para hacer trading no hace falta. ¿Vale? ¿Ok? Y las recompensas serán distribuidas 14 días después de completar el anuncio. ¿Vale? Dejamos el link abajo y ahora vamos a analizar con Bitflex las criptomonedas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Cómo encontrar los mejores toques, los próximos toques 100 por 100 por 1000? Pues gracias a Dropstab.com. ¿Vale? Aquí está. Esto es Dropstab. Ganadores. Potencia airdrop. Próximamente en Binance. Identifica las narrativas claves. Tendencia. Que se discuta en las redes sociales. Perfecto. Comprensible. Que sea claro y simple para usuarios no técnicos. Potencial no aprovechado. Espacio para crecimiento y desarrollo. Y nuevo. ¿Vale? Fijaos. Esto es Dropstab. Nos permite encontrar esas cuatro narrativas. En tendencia. Comprensible. Con potencial que no está destapado. Y nuevo token. El siguiente. En primer lugar. Explorar las narrativas más populares. Memes. Inteligencia artificial. Real World Asset. ¿Vale? Estar liderando. El grupo que comience la nueva temporada. Luego tenemos que tener aquí. Fijaos. Categorías. Vamos a la parte de categorías. A ver si lo encontramos. Esto va para algún sitio. Categorías. Aquí tenemos las categorías. Para describir clases dentro del sistema de clasificaciones. Que tenemos aquí. Criptomonedas. Blockchain. Ecosistema Ethereum. Los de la SEC. En Arnia. Que bueno. Estable Coins. Binance. Ecosistema Binance. Pues en categorías. Elegir la categoría de tu interés. Y explorar los mercados. ¿Vale? En Markets. Categories. Tenemos toda la información. Y aquí exploras todo lo que necesites. Luego. Lo siguiente que es. Exploras. Vas a buscar. Los tokens. Basados en baja capitalización. Menos de 300 millones. Muchos de los tokens en circulación. O la mayoría de los tokens bloqueados. ¿Vale? Bloqueados para mucho tiempo. O aquellos que ya. O ya están todos bloqueados. Mostrar. Que muestran fuerza en crecimiento. Cuando todo el mercado está creciendo. Exhibe un mayor crecimiento. Y es un nuevo token. El token se lanzó. Antes. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Fijaos. Visitamos el proyecto. En la página. Dentro de esta página. Visitamos los proyectos. El que sea. Igual. Aquí los tenemos todos. Por ejemplo. Aquí habla de Blur. Y dice. Explora su sitio web. Explora el sitio web. Las redes. Las. Las social media. ¿Qué problema resuelve el proyecto? ¿Para qué se utiliza el token? ¿Existe una hoja de ruta de largo plazo? ¿Qué factores respaldan el crecimiento del token? ¿Qué experiencia tiene el equipo de proyecto? ¿Qué nivel de capital riesgo apoya el proyecto? ¿Y cuánto invirtió? Fijaos. Es bastante interesante. ¿Qué más? Para por ejemplo. Memes. ¿Qué tal reconocible es el meme? ¿Qué divertido original es el meme? ¿Qué tiene buen marketing? ¿Cómo se distribuyó los tokens? ¿Tiene el meme una comunidad sólida? ¿Vale? Y luego. Por ejemplo. Para incrementar las habilidades. Pues puedes. Mastering your own research. Tienes que hacer tu propia investigación. Luego la parte de fundamentales. Pues aquí. Nos dice de visitar. De Fijama. ¿Vale? De Fijama. Y vemos el mismo modelo. Que es Blur. Blur Plays. Las cadenas. Los forks. Que tiene ciento. Setenta y ocho millones de. Potencial bloqueado. Hace a los fundamentales del proyecto. El valor bloqueado. El volumen negociado. Y los fees del negocio. ¿Vale? ¿Qué métricas tiene? ¿Y qué crecimiento tiene? Y luego. Volvemos a Dropstar. Y aquí nos dice. Adquisición de tokens. Navega en la página. Desplaza hacia abajo. En la pestaña. Y. Revisa los detalles. De los. De la adquisición de tokens. Para el equipo. Los inversores. Los asesores. Y otros tenedores. Y así como. El calendario. De adquisición de derechos. Y la asignación de tokens. Si se producieran próximamente. Desbloqueos o no. Vale. Sería. Pues. Si se van a producir. Próximamente. Desbloqueos. Pues. Para ver si. Si sería prudente. Posponer. O ingresar. La compra. Por último. El team. Pues aquí tenemos. El team. Es. Ser un enlace. A un repositorio público. Como GitHub. En el sitio web. Verificar. La frecuencia de confirmaciones. Y. Basándonos estos datos. Evaluar. Qué productivos. Están desarrollando. Las nuevas funciones. Vale. Podemos buscar. En LinkedIn. Por ejemplo. Optimism. Vale. Analizar también. La cuenta de Twitter. En Twitch Scout. Con la ayuda de Twitch Scout. Aquí tienes. Año. Analizar la cuenta de Twitter. Vale. Está perfecto. Twitter Scout. Aquí también la tenemos. De Fijama. Twitter Scout. Que nos vale para. Chequear la cuenta de Twitter. Del proyecto. Vale. Puntación de la cuenta. Cuentas afiliadas. Principales seguidores. Influences y demás. O sea. Hacemos una valoración de la cuenta. Valoración de la web. Valoración del proyecto. Al final. Chequeo de competidores. Otro activo. Seleccione. Otro activo principal de esta categoría. Comparen los entre sí. Que el proyecto implementó por primera vez la idea. O simplemente la copiaron. Que el proyecto está desarrollándose más rápido. Que el proyecto tiene una comunidad más fuerte. La parte de acumulación. Se analiza todo. Es la señal positiva. Si el toque se encuentra en la fase de acumulación prolongada. Los grandes holders. Los grandes players. Suelen acumular toques en esta zona. Visitamos Dropstab. La pestaña acumulación. Vale. Aquí ves. Nos dice en qué fase está cada token acumulando o no. Investigue la lista de toques. Si encuentra un token interesante. Abra su gráfico. Y verifica sus necesidades. O sea. Fijaos. En los toques en fase de acumulación. Parece que son los más interesantes. Y aquí te sacas los toques que puedes investigar. Pues no está mal. Además. Tienes aquí todo tipo de tokens. Te dice desde cuándo está en acumulación. Acumulación para luego subir. Vale. Encuentra el precio de entrada. Es interesante. En blanque. Tenemos el blur. Por ejemplo. Abre un gráfico diario de 4 horas. Identifique los niveles claves. Donde entrar. Identificamos los niveles claves. Y cuando el precio alcance estos niveles. Pues se compra el activo mediante el Dollar Cost Average. Entre una compra media. Vale. Emite. Comprar el activo cuando está. Todavía no está en estas zonas. Simplemente tenga paciencia. Hay que tener paciencia a la hora de entrar y salir. Es bastante interesante. Vale. Y esto ya está. La verdad es que es un buen proyecto. Es una buena idea. Tienes el Dropstab. Sobre todo la parte de fase de acumulación. Que nos parece interesante. Aquí investigas. En la hidropotencial. Investigas los investas bailan. Los ganadores. Investigas el token. Te ayudas también de DeFi Llama para ver el proyecto en detalle. Toque Terminal también nos vale. En Twitter Scout. Pues haces la investigación de Twitter. Evidentemente ves las categorías que están mejor. Y a partir de ahí. Te lanzas. Y esta es la forma de encontrar los próximos tokens por 100 y por 1000. Te toca trabajar. Un abrazo y hasta siempre.